Con fabulación, desfalco, abuso de autoridad, adulteraciones, contratos sobrevalorados por más de 102 millones de lempiras, son los señalamientos que el CNA hace al exgerente de la NE, Roberto Martínez Lozano, los directores de la UEPER, Carlos Díaz y Gabriel Prieto, el director de licitaciones de Renan Alexis Maldonado y el encargado del proyecto, Osman Francisco Pañagua. Seguidos de media docena de evaluadores que validaron los contratos de las construcciones de viviendas y barracones del campamento base en el que residen ingenieros técnicos y militares en el proyecto Patuca 3. El valor original del proyecto era de 82 millones 300 mil lempiras a cargo de la empresa Inversiones Acrópolis. Después firmaron una ampliación del convenio para mantenimiento del proyecto habitacional. La ampliación fue realizada de forma directa a un plazo de 12 años, cuando la ley solo permitía un periodo de cuatro años. Por este contrato, según el CNA, la NE pagó 48 millones de lempiras. Detectan un sobreprecio de 25 millones de lempiras. La empresa Lutopa, la encargada de proporcionar el menaje de las habitaciones, fue contratada sin licitación. Se hicieron compras de toallas en Estados Unidos que cuestan cuatro dólares, sin embargo, las habrían adquirido por 2.000 lempiras cada una. Sobrevaloración de lavadoras tres veces más su valor. Consideran que en el menaje hubo una sobrevaloración de siete millones de lempiras.